Lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a presentarlas y se les va a dar el seguimiento oportuno para que esto llegue al término que nosotros deseamos y que es la especulación de todas y cada una de las viviendas. ¿Cuántos son siempre? Estamos hablando ahorita documentados, tenemos más de mil casos, ahorita tenemos en denuncia ya elaboradas más de 100. Nosotros esperamos de aquí a la mejor a 15 días tener las mil denuncias presentadas, más lo que se venga creciendo. Obviamente decimos que va a venir creciendo porque ya es un artado general. Vuelvo a repetir, el sindicato ha echado a andar con maquinaria para que no se acerquen a presentar estas denuncias. No sé qué teman, si ellos están en la voluntad de hacerlo, que se sumen a la misma, que se sumen a hacer las denuncias y que lo hagan de una forma real, que no sean solamente palabras detrás de un escritorio con reuniones con tres o cuatro personas. ¿Las arcadas y qué otro fraccionamiento? Arcadas, Morelos 4, El Furtín, La Herradura, Educación, Americano, Colinas del Norte. Ahorita son los que tenemos conocimiento. ¿Mil casos detectados tienen ya? Ya documentados. Documentados. ¿El sindicato qué les ha dicho al respecto? El sindicato no nos ha dicho nada a nosotros, han sacado por su cuenta, incluso más acercado con los afectados. Ellos han sacado por su cuenta en reuniones con tres o cuatro personas, han dicho que ya está solucionado, que no se preocupen, que no hay de qué preocuparse, pero obviamente cuando hay un rezago de 15 o 20 años atrás en estas situaciones no se puede hablar de que no se preocupe la gente. Entonces, ellos, más que nosotros, son los que ya están hartos de estas situaciones y de este modo operando, donde los han hecho año con año, donde les han prometido que las restructuras ya están en puerta, que ya está arreglado, que no hay ninguna preocupación y que ellos cuentan con su respaldo. Pero obviamente cuentan el respaldo en la palabra, más no en los dos. En la anterior conferencia hablaron de un grupo de notarios que estaban involucrados. ¿Ya los tienen identificados? Exactamente, el notario es el notario de Leonel Pérez Sinocosa. Aquí es donde hacen entrega de varios traccionamientos, donde él es el involucrado directamente, donde está involucrada la ciudad de Cuauhtémoc, que es la ciudad de Chihuahua, en la ciudad de Pará, en Delicias, y donde hay, por lo menos en aquellas entidades, dos o más traccionamientos en cada ciudad, que fueron ellos con el mismo notario y que carecen de las restructuras. ¿Junto con el procedimiento de regularización hay alguna demanda que ustedes están provocando? Es lo que vamos a hacer. Ahorita tenemos documentadas más de 100 denuncias penales que presentaremos este próximo sábado. Esperamos que para el día sábado ya tengamos documentadas más de 200 o 300 y a lo largo de las próximas semanas estaremos presentando todas las que se hayan que documentar. ¿Por qué no presentamos las mil de una sola vez? Es porque hay que documentar caso por caso, es porque cada caso merece una atención especial. No podemos hablar de soluciones a las mil o dos mil o tres mil viviendas, sino que cada caso merece esa atención y es lo que el movimiento ciudadano se está comprometiendo a ese respaldo de que lleven su certeza jurídica de que se va a realizar de una manera eficaz. Y en lo cual vuelvo a agradecer al licenciado Javier Jiménez, del despacho de XTERB, que va a ser quien nos va a acompañar en esta ruta y que nos dará mayor certeza a los ciudadanos que estamos representando de que tienen, aparte del respaldo del movimiento ciudadano, de un despacho muy prestigiado en esta materia de la ciudad. ¿Y Coviste no les ha dicho nada? Coviste inicialmente ha tratado de minimizar las cosas, ha dicho que no son más de 500 los casos que están, ha dicho que 350 no han sido escriturados porque no se ha pagado el pedido, que son menos de 150 los casos que no están escriturados. Nosotros ya tenemos documentado que no es así. Ellos han dicho esto a través de sus luceros, pero lo ha desmetido ahora el sindicato al decir que son miles de casos. Y obviamente lo desmienten la situación que priva en los diferentes fraccionamientos y que no es una situación que se tenga que minimizar. Obviamente se tiene que atacar ya de raíz esta situación.